A través de su informe semanal, las autoridades del Consejo Nacional de Universidades CNU informaron sobre las actividades de sus universidades miembros que están realizando para destacar la protección y cuido del medio ambiente. Estudiantes de la carrera de arquitectura que reciben la asignatura de proyecto arquitectónico 2 y 4 participarán mañana 7 de junio en la conferencia de topografía para conocer aspectos sobre el punto de partida de proyectos que requieren información sobre la dimensión, posición o forma del terreno sobre el que realizarán una obra. El jueves 8 de junio desarrollará conferencia sobre proyecto arquitectónico para describir la concepción general de un edificio, forma, funciones, distribución, sistema constructivo representados en planos, modelos informáticos o maquetas con una memoria descriptiva y un presupuesto general. Este mismo día efectuará reunión en UNIRUPAP para organizar la agenda de los miembros del Comité de la Organización Ejecutiva de la UNI en Gestión Integral de Riesgo y establecer el plan de acción con la llegada del invierno. También participará con la brigada ecológica integrada por estudiantes de las distintas carreras y profesionales de la unidad de extensión universitaria para brindar información sobre las acciones de preservación y conservación del ambiente que la unidad pone en práctica considerando los propósitos y objetivos como cuidadores de la casa común, la madre tierra. Del 7 al 9 de junio de 2023, la unidad de extensión universitaria continúa brindando seguimiento y apoyo en la construcción de huertos escolares como parte de la actividad de la campaña Verde que te quiero verde. En esta ocasión se ha enfocado en el núcleo educativo rural Santa Cruz de la comunidad indígena de Veracruz del Zapotal, un espacio educativo para fomentar la conexión de los estudiantes con la naturaleza y promover el aprendizaje práctico sobre agricultura sostenible. Para Noticias 12, Gloria Campos.